Con relación a esta condena obtenida hace unos minutos, 30 años para cada uno, 60 años divididos para dos, ¿de qué caso estamos hablando? Estamos hablando del caso del señor Rolando Antonio Serra, que fue atracado por dos individuos, o mejor dicho tres individuos, dentro de los cuales hay un menor de edad que ya fue condenado a tres años de prisión. En el día de ayer, el tercer tribunal colegiado específicamente motivó a la magistrada Dayana Peñaló, una juez que realmente cumple con lo que está llamado a ser la constitución, los tratados internacionales y las leyes, fue la persona que motivó. Fueron condenados a 30 años porque las circunstancias que ocurrieron los hechos así lo meritaban. Ese señor está vivo por un fin, duró varios días en curado intensivo, y él pudo identificarlo porque estamos hablando de personas que viven en la comunidad. Y ellos entendían que como él cierra el colmaro a esa hora, a las 11 de la noche, a eso era 11.15, 11.20 de la noche, los sorprendieron creyendo que él llevaba alguna cantidad de dinero y lamentablemente no fue así. Intentaron prácticamente matarlo porque le propinaron varios disparos y gracias a Dios los médicos pudieron guardar lo que es el bien más apreciado que él había. ¿Cuál fue la condena impuesta? 30 años de prisión. ¿Para cada uno? Para cada uno de esos imputados. Carlos Javier Jerez, alias fraco, y Noel Alberto Cabrera Muñoz, alias capitaleño. ¿En perjuicios? En perjuicios del señor Rolando Antonio Cerda. ¿Su nombre, doctor? Juan Carlos Váez Prato.